¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos ustedes. Gracias por acompañarme. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar la segunda parte que quedó pendiente de la semana pasada, hablando del yo superior. ¿Te acuerdas que empezamos a hablar un poquito acerca de esa conexión que nosotros debemos tener con nuestro yo más elevado? Y hablamos de la intuición. Y bueno, hoy seguiremos hablando de eso. Así que yo espero que con eso cerremos esa parte, aunque bueno, hablar del yo superior y todos esos aspectos tan importantes. Yo creo que es algo que podríamos pasarnos toda la vida hablando de esto y nunca terminaríamos, ¿verdad? Ya que son temas que siempre, siempre aportan cosas importantes para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Y siempre hay cosas que aprender con respecto a esto. Así que bueno, yo espero que estos dos lives, el de la semana pasada y este, pues logren darnos así como que una idea más clara acerca de lo que significa esta conexión tan importante y tan especial que todos deberíamos de tener. Así que bueno, buenas noches a todos ustedes. Ya están conectando. Gracias por acompañarme. Váyame diciendo desde dónde se están conectando para saludarlos, por favor, de qué ciudad, de qué país. Y bueno, pónganme unos corazones para saber que están acá. Digo, porque, digo, para saber si estamos aquí reunidos o no. Parece que sí. Bien, ya están conectando algunas personas. Gracias a mis amigos que se encuentran en Chile. Aquí veo a Carlos Camel. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a mis amigos en la Ciudad de México. Gracias a mis amigos en Estados Unidos. En muchas ciudades donde se encuentran personas que están ahí abriéndose camino y logrando su futuro allá. Gracias a toda la comunidad latina que nos ve. A mis amigos en Centroamérica también. Gracias. Y bueno, dije Ciudad de México, pero en realidad México es gigantesco. Así que un gran abrazo para mis amigos que están en todo el territorio nacional en mi hermoso país, México. Gracias, amigos, aquí en Sudamérica. Que bueno, acá nos ve mucha gente en Argentina, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Paraguay. Bueno, que voy a estar en Argentina, en Buenos Aires, en Junín, con mi amigo Rubén Granados y Luana Escarate. Vamos a estar por allá en nuestro encuentro de Salto Latinoamérica 2024. Va a estar bien, bien bonito. Ya daremos más información con respecto a esto. Aunque ya empezamos a compartir algo y va a ser un encuentro maravilloso. De ahí, ese evento nos lo vamos a llevar a Montevideo. Vamos a estar en Uruguay con mi amiga Luana Escarate. Y nos vamos a dirigir allá Rubén y yo para compartir este evento también. Y luego regresamos. Vamos a estar acá en Lima con ese mismo evento y cerraremos en Junín con un retiro maravilloso. Así, sí, muy, 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 vamos, muy cerrado. Va a ser de poca gente, pero va a ser un encuentro maravilloso. Vamos a estar ahí en un encierro, en un lugar muy bonito en Junín, Buenos Aires. Y eso será para el cierre de año. Así que estén muy pendientes porque va a haber muchas cosas muy interesantes. Bueno, anuncios parroquiales. Hoy termina nuestro programa de Éxito Cuántico en Siete Pasos. Gracias a todas las personas que me acompañaron en este programa. Como 50 o 60 personas hicieron este programa y la verdad es que estoy bien, bien contento. Porque ha sido un programa bien bonito. Hoy, hoy, precisamente, cerramos con el capítulo número 21. Y mañana daremos nuestro cierre oficial, que lo haremos público, lo transmitiremos. Así que todos están cordialmente invitados para decirles felicidades a los recién graduados. Gracias, de verdad. Dice Katy Vilcapoma, hace mucho que no te veía. Pues es lo que yo digo, hace mucho que no nos vemos, Katy, pero qué gusto que estés acá. Gracias, amigos. Y bueno, pues, ¿qué les parece que vamos comenzando con este tema bien, bien interesante? Déjame ver aquí dónde nos quedamos la vez pasada. Aquí ya tengo mi taza de café, todo listo. Esta taza me la regaló una buena amiga en Ecuador. Mira qué hermosa está. Bella, ¿verdad? Muy bien. Así que, bueno, hablábamos la vez pasada acerca de la conexión con nuestro yo superior. Y decíamos que los seres humanos vivíamos en diferentes dimensiones simultáneamente. O sea, vivimos en esa tercera dimensión, pero también estamos en la cuarta y en la quinta dimensión. Viviendo como en realidades paralelas, ¿verdad? En esos multiversos que apenas nos están haciendo notar y nos estamos haciendo como que asomándonos en esos universos de las películas que de repente vemos. Y bueno, y es que es real, ¿no? O sea, nosotros cuando estamos en nuestro estado de vigilia, en este momento, en un nivel beta, pues nos encontramos en el mundo de las tres dimensiones. Pero cuando nos entregamos a los brazos de morfeo o de morfea, según sea el caso, entonces ahí nos deslizamos en la cuarta y en la quinta dimensión. Es ahí donde el tiempo se desdobla, donde nosotros nos encontramos en realidades diferentes y donde podemos explorar en nuestros futuros probables aquellas circunstancias que nosotros debemos actualizar en nuestro presente para tomar dirección de nuestra vida. Ese es un tema que vemos mucho en mis programas avanzados de programación neurolingüística, que es el doble cuántico, pero es muy interesante cómo es que a través de nuestros sueños nosotros nos deslizamos a otras dimensiones para explorar hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde va nuestra vida y qué podemos nosotros, de qué podemos valernos para poder dirigirnos hacia lo que más deseamos. Por eso, y yo comentaba en alguna ocasión que, por ejemplo, en mi país, la cultura azteca, los nahuas, que es en realidad como se llamaban los nahuas, y culturas pre-aztecas incluso, para ellos era muy importante el sueño. Ellos decían que nos encontrábamos entre dos mundos interconectados, el nahuas y el tonal. El nahuas era el mundo de los sueños, el mundo de la cuarta y la quinta dimensión. Y el tonal es el mundo de las tres dimensiones, es el mundo de la vigilia, el mundo donde nos encontramos tú y yo en este momento. Para los nahuas y los aztecas, ellos decían que el tonal se creaba en el nahual. Es decir, nuestro mundo real se creaba en nuestro mundo onírico. Es ahí donde diseñábamos realmente nuestra vida, nuestro futuro en el mundo de los sueños. Por eso para los aztecas y para las culturas pre-aztecas era tan importante el sueño. Era ahí donde realmente diseñábamos nuestra vida. Así que no estamos tan equivocados cuando decimos cosas como, no, pues voy a cumplir mis sueños o voy a vivir la vida de mis sueños. Pues tienen que ver con eso, porque es ahí donde realmente la creamos. Entonces, fíjate qué interesante es todo esto, porque realmente cuando pensamos en nosotros, pues tenemos a veces un concepto muy limitado de realmente quienes somos. Imagínate, y alguna ocasión escuchaba yo a Wendayer hablando de ese concepto tan interesante. Él decía, imagínate la eternidad. Por un momento, imagínate la eternidad. Cuando yo te digo, eternidad, ¿qué te imaginas? Yo personalmente me imaginaba así como que el universo inmenso en expansión constante, donde no hay ni principio, ni final, ni arriba, ni abajo. O sea, una extensión gigantesca de quién sabe qué cosa. O sea, la eternidad es un concepto demasiado gigantesco para la mente tan limitada que a veces nosotros tenemos. Entonces, decía Wendayer, imagínate la eternidad. Dice, bueno, pues de ahí, de ahí te sacaron. De ahí te trajeron a vivir esta experiencia física. Ahora, imagínate que en el momento de tu concepción, ni siquiera en tu crecimiento, en el momento de tu concepción se abre un paréntesis. Ese paréntesis que marca el inicio de tu vida. En ese paréntesis es cuando empiezas a encarnarte para poder vivir esta experiencia humana. Ahora, imagínate esa época en la cual tú experimentas esa experiencia humana como un pequeño paréntesis en medio de la eternidad. Y cuando tú te reintegras a la energía de la cual te trajeron, pues se cierra ese paréntesis que marca tu muerte. Entonces, en realidad, tú viniste de la nada o del todo. Viviste una experiencia humana súper efímera, chiquitita, y regresaste a la nada o al todo, ¿verdad? Entonces, Wendayer decía, ¡qué loco! Tuvo que haber sido por una muy buena razón para la cual te hayan traído de la nada a experimentar durante una parte infinitesimal de lo que significa la eternidad. O sea, tuvo que haber sido para algún propósito, no tuvo que haber sido algo aleatorio, ¿verdad? O algo que haya sido capricho de alguien. Tuvo que haber sido con algún propósito. Entonces, realmente, si nos ponemos a pensar en ese concepto y decimos, a ver, si yo antes de encarnarme en este cuerpo físico, pues yo era energía. Y cuando yo muera, pues dejaré este cuerpo físico que me fue prestado para vivir esta experiencia humana. ¿Y a dónde regreso? A la energía. Por lo tanto, podemos decir, como diría Antoine de Lavoisier hace varios años, que la energía no se crea ni se transforma. No se crea ni se destruye. Solamente se transforma. En realidad, ni tú ni yo fuimos creados ni destruidos. En realidad, solamente nos hemos transformado, nos hemos reciclado. Por lo tanto, tú y yo somos eternos. Y ese concepto es muy interesante, que derriba con muchos mitos interesantes al respecto. Decir que nuestra vida comienza y nuestra vida termina, que dejamos de existir, pues ya como que lo estamos dudando. Entonces, significa que en realidad hemos existido siempre. Siempre. Se dice que la misma energía que existe en el universo es la misma energía que se ha experimentado en todos los tiempos. Por lo tanto, siempre hemos existido tú y yo. Si siempre hemos existido, entonces significa que siempre existiremos y nunca, por lo tanto, dejaremos de hacerlo. Así que, ni nos creamos ni desaparecemos. Simplemente nos transformamos. Y cuando nos integramos al todo nuevamente, pues entonces nos reciclamos con toda la energía existente. Hay algunas, si nos apegamos un poquito a las filosofías budistas, que hablan de la reencarnación. Y cuando dicen reencarnación, significa que nos volvemos a encarnar. Porque cuando nosotros nos integramos a la energía del todo y nos reencarnamos, es decir, volvemos a ser carne. Fíjate que interesante, volvemos a ser carne. En ese momento, pues tomamos otra porción de energía de la ya existente y nos encarnamos en esa experiencia humana. Entonces, entonces, si nosotros cuando regresamos a la energía, nos revolvemos con toda la energía, nos reciclamos con toda la energía y reencarnamos en esa otra vida. Entonces, significa que dentro de nosotros tenemos moléculas de energía de toda la humanidad, de todos los tiempos, de todos los países, de todos los mundos habidos y por haber. Dentro de nosotros, dentro de mi cuerpo en este momento y dentro del tuyo, hay partículas pequeñitas de Gandhi, hay partículas pequeñitas de Jesús, hay partículas pequeñitas de Buda y de Steve Jobs, hay partículas pequeñitas también de Hitler, también las hay, ¿no? Entonces, es por eso que todos somos un poquito de todo. ¿Y qué es lo único que lo hace realmente distinto? Pues es la conciencia que nosotros tengamos acerca de quiénes somos. La idea que tú tienes acerca de quién eres tú, ¿bien? Entonces, ¿quién eres tú? Pues es un concepto bien amplio, bien complejo, bien extenso, que tiene mucho que ver con ese estado de conciencia de nuestro ser en este momento. Y a veces nosotros intentamos explicar quiénes somos basado en cuestiones que nada tienen que ver con de dónde venimos ni a dónde vamos, sino que tienen que ver con cuestiones de este mundo de la tercera dimensión. Y entonces decimos, ah, no, yo soy el ingeniero, soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy comunicador, no, yo soy el que está casado con fulano, yo tengo tres hijos, yo tengo un Ferrari. O sea, y nos identificamos con el mundo de allá afuera pensando que esas cosas de la tercera dimensión nos dan significado y sentido a nosotros. Y obvio, mientras más identificados estemos con el mundo de allá afuera, más desconectados estaremos con el mundo de aquí adentro. Y al estar desconectados con el mundo de aquí adentro, pues perderemos esa conexión con nuestro yo superior. Así que creo que todo empieza con esa toma de conciencia, ¿no? Con esa toma de conciencia de saber realmente quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Y algo muy importante, si estamos en este instante, ¿cuál es el propósito de que estemos aquí? ¿Por qué razón estamos tú y yo aquí? Y eso empieza como que a darle un sentido diferente realmente a nuestra existencia. Y hay que pensar, realmente somos tan efímeros, estamos aquí tan de paso. O sea, si tú te puedes pensar, estamos aquí tan de paso que asusta realmente el hecho de saber que si no he descubierto hasta este momento, ¿pa' qué no estoy aquí? Pues estoy perdiendo un tiempo valiosísimo de esta experiencia humana. Entonces, fíjate qué grueso, ¿no? Uno dice, a ver, entonces, mi yo superior, ¿dónde está mi yo superior? Bueno, tu yo superior siempre ha estado contigo. Y tu yo superior tiene que ver con esa conexión, con la parte real de quién eres tú. Vamos a llamarlo tu yo real y tu yo falso. Vamos a llamarlo, que no soy tan feo, mi yo uno y mi yo dos, ¿de acuerdo? Mi yo uno voy a llamarlo mi yo, el que yo creo que soy. Y mi yo dos voy a llamarlo el yo mucho más grande que ni siquiera me he puesto a pensar quién es, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Podría decir, entonces, que el yo uno está contenido dentro del yo dos, ¿verdad? Entonces, dentro del yo dos, que no veo, se encuentra contenido el yo uno, que sí veo. Y ese yo uno, que sí veo, pues es la persona que yo veo en el espejo con la cual yo me identifico. Yo digo, ah, pues mira, yo soy el que está pasando de peso, el que le están saliendo canas, que ya se le está rogando la piel. Yo soy el que le debe 15 mil pesos al banco. Yo soy la persona que aún no ha apagado el carro. Yo soy la persona, sí, sí, o sea, yo soy. Me identifico con las cosas que se encuentran allá afuera en el mundo de las tres dimensiones. Por lo tanto, cuando yo me encarno en este mundo de las tres dimensiones, estoy demasiado abrumado y demasiado identificado con el mundo de allá afuera que dejo, dejo de pensar en mi yo superior. Dejo de pensar en esa parte intangible, invisible, pero siempre presente, omnipresente, que se encuentra dentro de mí, ¿no? Y que realmente forma, bueno, no que forma parte, sino que soy yo. Entonces, cuando digo yo soy, me estoy refiriendo a mi yo más elevado, mi yo dos, que quizá no veo y no sea consciente, pero que está ahí. Así que empezamos como que, empezamos a generar una falsa identificación del quién soy. Esa falsa identificación que le vamos a llamar ego, es lo que nos empieza a crear esa falsa sensación de separación. Por lo tanto, me veo yo acá y allá afuera todo lo demás, ¿verdad? Y entonces me siento que yo estoy acá y los demás allá. Y entonces empiezo a sentirme poseedor de cosas o empiezo a sentirme que me faltan cosas. Y empiezo a decir, mi coche, ¿verdad? Significa que yo soy el dueño y el dueño de ese objeto. Mi puesto, ¿verdad? Significa que yo soy el dueño del lugar en el donde yo me desempeño. Mi familia, ¿sí? Mis hijos, mi país. Es lo peor de mi país, ¿no? O sea, empezamos a identificarnos con el mundo de allá afuera. Y mientras más te identifiques con el mundo de las cosas, con el mundo material, más alejado estarás del mundo espiritual, de quien tú realmente eres. Ya lo decía la Biblia, ¿no? Nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a dos amos. Y eso significa que o amas realmente el mundo de allá afuera, o amas el reino del espíritu. Y el reino del espíritu es el más real de lo que tú te puedes imaginar. Dentro del mundo del espíritu, pues se encuentra todo lo que se encuentra también allá afuera. Entonces, mientras más amplíes tu conciencia hacia un concepto mucho más elevado de quién eres tú, vas a abarcar mucho más de lo que tú sientes que es real, que se encuentra allá afuera. Vamos a decirlo de una manera. El mundo de las tres dimensiones se encuentra dentro del reino del espíritu, ¿verdad? Entonces, si tu foco se encuentra solamente en el mundo de las tres dimensiones, dejas de ver el panorama completo y te escapas del mundo del espíritu. Pero, sin embargo, si te enfocas en el mundo del espíritu, entonces, por añadidura, te vas a encontrar también con las cosas de la tercera dimensión, con las cosas materiales. Es por eso que las personas, cuando desarrollan una conciencia mucho más espiritual, empiezan a fluir de una manera más efectiva en este mundo de allá afuera. Se vuelven personas mucho más capaces de atraer cosas, se vuelven personas mucho más capaces de prosperar, de lograr cosas, de lograr metas, de alcanzar cosas. Entonces, oye, ¿pero cómo le hace? Bueno, pues porque tiene una visión mucho más amplia del mundo que lo forma, que la visión limitada de las cosas que pensamos que son. Y no, o sea, finalmente yo no soy mi auto, yo no soy mi casa, no, yo no soy mi puesto. Yo soy mucho más que eso. Y entonces, cuando expando mi conciencia, entonces todo lo demás vendrá por añadidura, como diría la Biblia, ¿verdad? La Biblia busca primero el reino del Espíritu y todo lo demás será dado por añadidura. ¿Por qué? Porque todo lo demás se encuentra dentro del reino del Espíritu. Y eso es. Entonces, obviamente eso suena muy abstracto, ¿verdad? Muy abstracto. Y decimos cosas, no, no, Manuel, pero es que las cosas se pagan con dinero, no con el Espíritu. No, pero yo no puedo hablarle de espiritualidad a mi casero que le debo la renta. ¿No? Sí, o sea, ¿por qué? Porque vemos el mundo de las tres dimensiones como el mundo real. Porque lo sentimos real. Porque una vez que nosotros nos encarnamos y dejamos de prestar atención al mundo del Espíritu, se produce lo que se llama el velo del olvido. Y el velo del olvido es un fenómeno en el cual nosotros dejamos de recordar de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Quiénes somos en realidad? Y al perder conciencia de eso, entonces quedamos atrapados en la hipnosis colectiva. Quedamos atrapados, ¿verdad? En la ilusión de lo externo. Quedamos completamente atrapados en el mundo de allá afuera. Y obviamente, mientras más desconectados estemos del mundo del Espíritu, más manipulables somos. Más manipulables somos. Es por eso, es por eso que... Bueno, lo voy a decir tal cual, ¿no? A ver si no me vetan. Es por eso que nos quieren ignorantes. Es por eso que mientras menos sepamos de esto, es mucho mejor. Es por eso que mientras más desconectados estemos, es mejor para los demás. ¿Por qué? Porque te explotan más, porque te manipulan más, porque obtienen más beneficio de ti. Porque entonces te vas a dar cuenta que tú no necesitas nada de allá afuera para sentirte bien. No tienen por qué manipularte con eso. No tienen por qué decirte, compra esto para que seas feliz, compra esto para que seas sano, compra esto para que tengas pareja. No necesitas eso. Si nada de eso necesitas, o sea, no lo haces por necesidad, sino por una elección personal, entonces lo externo deja de tener fuerza sobre ti. Deja de tener energía. Deja de tener poder. Y entonces te conviertes en una persona que decide. Así que si tengo autos, será porque me da la gana, no porque alguien me lo esté diciendo. Si aspiro a un buen puesto, será porque me da la gana, no porque alguien me lo está pidiendo. Si voy a tal o cual universidad, será porque me dé la gana, no por estatus, no por imagen, no por nada. Entonces, es muy difícil hacer y tener las cosas. Ser, hacer y tener las cosas por una convicción personal, porque viene de tu espíritu, a por una necesidad social. Entonces, te vuelves una persona que elige, no una persona que la manipulan. Y es por eso que mientras más conexión tengas con tu espíritu, más poder empiezas a tener. Más capacidad de control personal empiezas a desarrollar. Mucha más autoridad vas a proyectar, porque te vuelves realmente una persona de una sola pieza. Bien. Que si yo tengo autos, está bien. Y si mañana no lo tengo, no pasa nada. No dejo de ser nada. ¿Cuántas cosas te tengo que quitar para que dejes de ser tú? ¿No? Oye, no. A Juanito ya le han quitado tantas cosas que ya ni es Juanito. O sea, no. No, ¿verdad? Seguirá siendo Juanito y con sus nombres completos y todos sus apellidos, aunque pierda la casa, aunque pierda el trabajo, aunque lo deje la esposa. O sea, seguirá siendo Juanito. De tal manera que el concepto de quien tú eres trasciende, trasciende muy, muy, muy por allá. Otros aspectos puramente materiales o sociales trasciende todo eso. Así que, ¿tu yo superior quién es? Tu yo superior es esa parte esencial que no se puede alterar. Esa parte esencial que no te pueden quitar. Esa parte esencial que no se puede reprimir. Esa parte esencial que forma parte del todo. Esa parte esencial que no se amilana ante nada. Que no se deja intimidar por nadie. Tu yo superior es esa parte, no esa parte, ese ser que tú eres y que no puede compararse con nadie más y que no debería de compararse con nadie más y que tiene toda la capacidad de creación que tú ni te imaginas. Eso es tu yo superior. ¿Y cómo contactas con tu yo superior? O sea, la gran pregunta. Ok, Manuel, ya me di cuenta. Cuando yo digo yo soy, cuando yo exclamo y digo yo soy, lo que estoy haciendo es afirmar realmente a mi yo superior la esencia que forma parte de mi propio ser y que nadie me puede arrebatar. Por eso es tan poderosa la afirmación yo soy, porque tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con tu esencia, tiene que ver con tu origen, tiene que ver contigo. Por eso yo soy, cuando digo yo soy próspero, yo soy capaz, yo soy, sí, o sea, no estoy mintiendo en ningún momento, no estoy mintiendo. Yo soy próspero, yo soy abundante, yo soy feliz, yo soy capaz, ¿sí? Porque así soy, así me trajeron, de ahí vengo, de ahí vengo. O sea, de donde yo vengo, no hay mediocres, no hay energía mala ni energía buena, no. No hay energía de baja calidad y energía top o VIP, no. O sea, la energía es la misma, ¿no? ¿Qué lo hace diferente? Bueno, pues el mundo de la ilusión, la encarnación que nosotros tenemos y cómo desarrollamos conciencia en función del concepto que tenemos de nosotros mismos. Es lo que crea la gran diferencia. Entonces nos inventamos preceptos, nos inventamos creencias, nos inventamos limitaciones, nos inventamos toda una certa de cosas que no te pertenecen, que nada tiene que ver contigo, pero que es el guión, el rol que asumes durante tu estancia en este planeta. Y cuando tú regresas a la energía, dices, güey, o sea, todo lo que yo, ¿no era eso? Ahora resulta que yo podía haber hecho mucho más. Ahora resulta que podía yo haber alcanzado mucho más. Ahora resulta que podía haber trascendido cualquier cosa. Pues sí, ahora resulta. Ahora espérate a la siguiente reencarnación, porque en esta ya se te fue, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? Entonces tenemos que partir del hecho, del hecho importante de que tú ya eres, ya eres. Por eso la afirmación yo soy no tiene que venir del ego. Hay gente que me dice, oye, oye, Manuel, pero es que cuando yo digo yo soy próspero, pues entonces choca con mi identidad y entonces con mi sistema de creencias y eso hace que no lo crea claro, porque viene del ego, viene del deseo, ¿verdad? Entonces digo yo soy próspero, porque ahorita soy fregado y lo que quiero es tener plata. Entonces viene del ego. Pero cuando emana del espíritu, cuando la voz viene de tu ser superior, entonces no te estás mintiendo de ninguna manera, no te estás mintiendo de ninguna forma. Estás afirmando realmente la esencia a quien tú eres. Mis antepasados toltecas, digo mis antepasados porque yo no tengo sangre azteca, yo tengo sangre tolteca a mucha honra. Mi madre era de un pueblito al norte de la Ciudad de México llamado Tepeje de Río. Un saludo grande a mis amigos que seguramente están conectados de Tepeje de Río. Y ahí se encuentra, por ejemplo, en la ciudad de Tula. Yo estudié la preparatoria en Tula. Un abrazo para mis amigos si me están viendo. Yo estudié en Tula, Hidalgo. Y en Tula, Hidalgo, Ciudad Tolteca, ahí se encuentra, ahí se encuentra una de las zonas arqueológicas más importantes de México. Quizá no la más impresionante, pero sí una de las más importantes sin lugar a dudas. Ahí se encuentra la ciudad de la Tolteca, el templo de Quetzalcóatl con los famosos Atlantes de Tula. Que yo recuerdo que desde mi salón de clases de la preparatoria podía ver así a lo lejos los Atlantes de Tula. Y era una cosa maravillosa. Bueno, bueno. Pues los toltecas, una cultura, vamos, que tenía mucho conocimiento y que desarrollaban mucho este concepto del ser. Yo recuerdo mucho que en alguna ocasión leía a don Miguel Ruiz, el gran Nahual tolteca, que hablaba acerca de esto. Y decía que cuando los abuelos se sentaban en las hogueras a dialogar con los nietos, que generalmente eran los abuelos los que tenían toda la sabiduría, en aquellos tiempos en los cuales una persona, un adulto mayor, pues era una persona sabia, era una persona que tenía poder y autoridad. No como ahora, lamentablemente, que vemos a las personas de avanzada edad y pensamos que ya no tienen nada que ver con nosotros o no sirven para la sociedad. En el caso contrario, en aquel entonces eran así, wow, el abuelo tolteca se paraba y todo el mundo se sentaba. ¿Por qué hablar el abuelo? Cuidado, ¿no? Y el abuelo se quedaba viendo así a los niños así con cara de, ay, hijo, qué mal estás, ¿no? Y él decía, cuídate de las mentiras. Y el niño, ¿cuáles mentiras, abuelo? Esas que te cuentas todo el día dentro de tu cabeza, decía el abuelo tolteca, vive el gran mentiroso. Ese gran mentiroso que todo el tiempo te está diciendo puras mentiras. Ese gran mentiroso que solamente te dice cosas como, tú no puedes, no eres capaz, no vas a poder, no eres suficiente. Y lo único que quiere el gran mentiroso es apartarte de tu verdadera grandeza. Y es ahí, en esa lucha interna entre el yo uno y el yo dos, ¿verdad? Si tu atención está más en el yo uno, en el mundo de la separación, entonces más desidentificado estarás del yo dos, del mundo espiritual. Por lo tanto, estarás mucho más identificado con las limitaciones humanas, estarás más identificado con los límites personales, con las cosas que no puedes, no mereces o no eres capaz de hacer o tener. Y si tú vives dentro de esas limitaciones, pues entonces vivirás una vida limitada, ¿verdad? Una vida de frustraciones. Podrás tener sueños elevados, pero si tu yo uno te dice no eres capaz, no vas a poder, no eres suficiente, te faltan talentos, no naciste en la cuna correcta, entonces no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto sueñes, no importa cuánto estudies, no importa, no llegarás muy lejos. Estarás dominado por el yo uno, el mundo de las tres dimensiones. Entonces, ¿quién es el gran mentiroso? El gran mentiroso es esa voz interior que viene del ego que lo único que quiere es separarte de tu grandeza, separarnos de Dios. Wendayer lo dice de una manera maravillosa. Wendayer, mi gran maestro, él decía, ego, la palabra E-G-O significa etch, got out, expulsar a Dios de tu vida. Yo cuando escuché eso se me erizó la piel y se me sigue erizando. O sea, expulsar a Dios de tu vida es cuando el ego te hace separarte de tu verdadera esencia y si tú te separas de quien tú realmente eres, no llegarás muy lejos. Así que, el primer paso para poder conectar con tu yo superior es empezar a tener conciencia de ti. Marco Antonio, ¿cómo estás? Mi amigo desde Bolivia, qué gusto saludarte, un gran abrazo para ti, gracias por estar con nosotros. A ver, no he saludado a nadie, a ver, déjame saludar. Aquí está Katy, Katy ya la saludé, Gladys Cano desde Boyacá, gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Jorge Luis Tulier Silva, ¿cómo estás querido amigo? Gracias por estar aquí. Erendi Gutiérrez, ¿cómo estás? Irene Martínez, gracias. Jackie Espina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Rubén Granados, gracias. Muy bien. Bueno, bueno, se me voltó la cámara, mil disculpas. Entonces, fíjate qué interesante, el primer paso es empezar a tomar conciencia, tomar conciencia de quién soy, pero en toda la plenitud. Si te das cuenta, no somos conscientes, no somos conscientes de nosotros, no somos conscientes de nuestro cuerpo, hay muchas funciones de nuestro cuerpo, de las cuales no somos conscientes, no somos conscientes de latir de nuestro corazón, no somos conscientes del circular de nuestra sangre, no somos conscientes de cómo respiramos, no somos conscientes del paso del aire por nuestros pulmones, no somos conscientes de nuestros pensamientos, no somos conscientes de nuestro diálogo interno, no somos conscientes de las cosas que decimos, no somos conscientes muchas veces de las cosas que permitimos, que formen parte de nuestras creencias, no somos conscientes de nuestras emociones, no somos conscientes de cómo me siento, no somos conscientes si realmente desarrollo emociones positivas, No somos conscientes. Así que si no somos conscientes de nuestro cuerpo biológico, si no somos conscientes de nuestra parte mental, no somos conscientes de nuestra parte emocional, significa que estamos completamente desconectados. Así que el primer paso, el primer paso importante es empezar a desarrollar conciencia, conciencia. Y esta parte es bien importante y creo que la herramienta fundamental para todo esto, pues es el mindfulness, ¿verdad? El mindfulness es la herramienta que te permite empezar a conectar con el aquí y el ahora. Empezar a conectarte realmente con la persona que tú eres aquí en este momento. No con la persona que fuiste, no con la persona que serás, no aquí y ahora. Y mientras más conectado estés con el aquí y el ahora, entonces menos espacio va a haber para que el ego pueda aflorar. Generalmente el ego nos llena de miedos y dudas. Generalmente el ego nos lleva al pasado lleno de rencores, lleno de culpas o nos envía al futuro lleno de preocupaciones y ansiedades, ¿verdad? Pero aquí y ahora el ego muere de hambre porque no tiene absolutamente nada que juzgar, nada que criticar, nada que anhelar, nada que ambicionar. No, el ego simplemente se queda acá. Entonces, en la contemplación del aquí y del ahora, el ego empieza a morir de inanición, empiezas a dejar de alimentar el ego y es cuando más empiezas a conectar con tu espíritu. Así que empieza a tomar conciencia todos los días, toma conciencia de este momento. No necesitas un lugar especial para meditar ni nada, no. Mientras tú estás trabajando, concéntrate, concéntrate en cómo te sientes en este momento, las emociones que pasan en este momento por tu cuerpo, los pensamientos que se están generando. Toma conciencia de la forma como tú estás tecleando en tu computadora, toma conciencia de cómo se sienten las teclas en tus dedos, de cómo el sabor de tu taza de café, toma conciencia de la música que está escuchando tu compañero, tu hijo, toma conciencia del aquí y del ahora. Eso no significa que tú te distraigas de la tarea. No, simplemente significa que estás conectado con el momento presente. De hecho, los toltecas decían que ese momento es el momento en que más impecable tú eras. Cuando tú te entregas al 100% a la tarea que tienes en tus manos aquí y ahora, es el momento presente, es el momento de mayor poder personal. Entonces, te clavas acá y estás completamente acá. Es el primer paso fundamental. Otro paso importante es empezar a separar, a dejar que el ego deje de protagonizar tu vida. Así que deja de juzgar. Empieza a contemplar. A veces cuando vemos a una persona que nos cae mal o que dice algo que no nos gusta, inmediatamente empezamos a juzgar. Sabemos, ¿qué le pasa a este pobre tipo? ¿De dónde viene? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo invitó? Mejor regresen a su casa, ¿no? O sea, qué barbaridad. O sea, cómo su padre... O sea, y bueno, empezamos a juzgar a esa persona. Bueno, pues obviamente el juicio viene del ego. Una persona que emite juicios de las personas, las cosas, o que critica a otras personas, lo que está haciendo es precisamente hacer a un lado a su espíritu y dejar que el ego protagonice su vida. Entonces, mientras más critiques, mientras más te quejes, mientras más enfocado estés allá afuera, menos escucharás a tu espíritu. Así que trabajar realmente con el espíritu es algo sencillo, aunque no es fácil. O sea, es sencillo porque en realidad no necesitas nada para poderlo hacer. Pero no es fácil porque sí requiere disciplina y requiere conciencia. Entonces, empieza a practicar el desapego. El desapego significa que no está mal que tú tengas cosas, objetos, materiales, pero no te apegues a las cosas. Tú no eres dueño, no eres dueña de nada. O sea, deja de sentir que tú necesitas las cosas físicas. Qué bueno que las tengas, pero no las necesitas. Si en este momento te las quitaran, tú seguirías viviendo tal cual. Y ese es el estado de prosperidad más elevado. Saber que tú puedes interactuar libremente en este universo con dinero o sin dinero. Así como dice la canción del rey, ¿no? Así, ¿no? O sea, que tú eres capaz de interactuar libremente en este universo con coche o sin coche. Sí, con plata o sin plata, con puesto o sin puesto. Que perdiste tu puesto de trabajo que tantos años te costó. Oh, qué pena, pero no me quitaron ni un gramo de quien soy. Que perdiste tu plata por una mala decisión financiera que tuviste. Qué feo, qué malo, pero no me quitaron ni un gramo de mi propia esencia. Sigo siendo yo. Que te divorciaste. Sí, 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 es una pena, lo lamento mucho, nos pasa a muchos, pero eso no te quita un gramo de quien tú eres, ni te hace valer menos de quien tú eres. Así de fácil. Cuando tú entiendes eso, que no hay una cantidad de cosas o de puestos o de roles que te puedan quitar para que tú dejes de ser tú, estás realmente empezando a conectar con quien tú realmente eres, con tu mayor poder, con tu capacidad, con tu capacidad creadora, con esa libertad interior que te permite vivir tu vida de la mejor manera posible. Eso es grandeza y eso es algo a lo que todos podemos aspirar. Así que fíjate qué importante, realmente cuando empezamos a entender estos conceptos, empiezas realmente a darte cuenta de que la paz, la libertad, el estado de plenitud está perfectamente al alcance de todos nosotros. Y yo creo que ese es uno de los grandes logros que como seres humanos debemos tener. A veces medimos los logros de las personas por las cosas que consigue, ¿verdad? Ah, no, mira lo que consiguió, mira la casa que tiene, mira el puesto que ocupó, ¿no? Pero amigo, nada de eso es tan relevante como el hecho de saber que fuiste una persona que vivió su vida a plenitud y que además marcó la vida de otras personas para que pudieran vivir vidas más significativas, más lindas, más hermosas, más plenas y más felices. Eso es, creo yo, lo más importante. Eso no significa que las cosas materiales no, 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 vamos, no significan. Claro que significan, a mí me encantan y qué bueno que las tengas. Pero eso nada tiene que ver con tu verdadera esencia. Miguel Armas desde Uruguay. Voy a estar en Uruguay, voy a estar en Uruguay en septiembre, voy a estar por allá. Así en Montevideo con el gran programa de Salto Latinoamérica 2024. Así que, pues, ¿qué tal? Qué loco, ¿no? Qué interesante. Bueno, no sé, para mí se me hace muy interesante todo esto. Si tú quieres el PDF que acompaña a esta sesión, acá arriba, si me estás viendo en Facebook, pues dale click al enlace que aparece ahí para que Fercy te mande inmediatamente el blog de notas para que tú lo tengas y bueno, junto con este video que va a quedar aquí grabado y también en mi canal de YouTube, puedas seguir esa transmisión y bueno, tengas más información con respecto a este tema. Si me estás viendo en YouTube, el link está apareciendo aquí abajo. Entonces, dale click aquí para que vayas inmediatamente al grupo de WhatsApp y puedas tener el material en PDF de esta información, ¿vale? Muy bien. Dice, ¿cómo despertar nuestro subconsciente? Realmente, realmente el subconsciente es esa parte, si dividimos la parte de nuestra mente consciente y subconsciente, la parte subconsciente es donde se almacena toda la información de la cual, como dice su nombre, no somos conscientes de que existe y solamente te puedes deslizar a esos espacios a través de un estado de conciencia, es decir, a través de un estado en el cual tu ego está siéndose a un lado y empiezas a poder acceder a esa información. Eso lo hacemos muy bien en las noches. Más adelante, si gustan, podemos hacer un live donde hablemos de cómo hackear nuestro subconsciente, cómo ingresar ahí para poder hacer cambios importantes en nuestra actitud, nuestro desempeño, nuestro desarrollo, nuestro sistema de creencias y obviamente poder alcanzar los objetivos de una manera más efectiva, ¿vale? Prometido, lo hacemos, lo hacemos para la siguiente, ¿bien? Muy bien, amigos, bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por su presencia, gracias por acompañarme en este pequeño live que quise compartir con todos ustedes. Ha sido un placer, de verdad, saludar a tantos amigos que se están conectando de tantos países. Gracias a mis amigos en México, en Estados Unidos, Centroamérica. Gracias, amigos, que se encuentran aquí en Sudamérica, ya sabes, ¿no? Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, que están mis amigos de Bolivia, Brasil, donde también nos ven. Muchísimas gracias por todo su cariño y, bueno, en un momento más, este video va a quedar grabado también en YouTube. Y desde acá, desde Lima, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Mañana, les digo, mañana vamos a hacer el cierre oficial de nuestro programa Éxito Cuántico en Siete Pasos. Lo voy a hacer público para que todos nos acompañen en ese cierre. Va a estar bien bonito. Y vamos a hacer el lanzamiento de nuestro próximo programa de 21 días que se llama Despierta tu Liderazgo Interior, que va a estar maravilloso y no te lo puedes perder. Eso será, yo creo, que para mediados de este mes de febrero. Pero ya les daré más información el día de mañana, ¿ok? Bueno, pues desde acá, desde la calurosa Lima, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme. Que Dios los bendiga y nos vemos bien, bien prontito. Éxito Cuántico. Chao.